¿Cuál es el trabajo de Jimmy? Ahora solo puedo decirte que tiene que ver con la óptica. ¿Cuánto tiempo sería? Dos años. Quizá tres. ¿Renunciar a tres años de mi vida? Renunciar no, invertir los tres años a cambio del resto de tu vida. ¿Qué es eso? Un borrador de memoria. Michael. ¿Se acabó? Un borrador de memoria. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?